Voy a hacer referencia al consumo de alimentos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que frente a la rapidez que se vive hoy en día, producto de esta lógica de mercado, no solamente se nos impone qué debemos ponernos o qué debemos escuchar, sino también qué alimentos debemos consumir. Es bajo esa perspectiva que en 1940 se funda McDonald's para ofrecerle a los individuos una opción de rápida atención y consumo. Sin embargo, la publicidad y el marketing de esta multinacional nos disfraza situaciones de pésimas condiciones laborales, de insalubridad y por sobre todo del daño que sufren los animales, los cuales son obligados a reproducirse inmediatamente para poder satisfacer una demanda diaria. Para comentarnos más sobre esto, tenemos en línea a Mariela Saenz. Ella es miembro de la Asamblea por la Liberación Animal en La Plata. Muy buenos días, Mariela, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, para las personas que no están al tanto, vos y otros compañeros estuvieron haciendo una protesta el pasado 16 de octubre en el marco del Día Internacional del Alimento y la lucha contra McDonald's en la puerta del local de Comidas Rápidas en 8 y 50. Sí, es un día que está declarado por Greenpeace hace muchos años como el Día Anti-McDonald's, justamente al ser el Día Internacional por la Alimentación, se lo declara como el Día Anti-McDonald's, porque McDonald's representa todo lo poco nutritivo que puede llegar a ser un alimento. Nuestra manifestación no se basa solamente en cuanto a la cuestión nutritiva del alimento o no, sino a todo lo que implica la cultura alimenticia, utilizar a los animales como objetos de mercancía para luego consumirlos. Habiendo otros alimentos de origen vegetal sin necesidad de asesinar a ningún ser sintiente, creemos que seguir poniendo a los animales como objetos y seguir lucrando a través de sus vidas no es correcto. Dentro de las otras cuestiones a criticar en cuanto a McDonald's es también la explotación local que sufren los empleados, o sea, no nos limitamos a quejarnos de los animales, sino de los seres humanos que también somos animales y también sufrimos esa explotación. McDonald's abusa de las necesidades de las personas, en general son empleados que son los primeros trabajos, la mayoría son estudiantes y no permiten la sindicalización, hay un recambio constante y eso no permite la creación de conciencia de grupo como para poder reclamar por sus derechos. Bueno, eso es algo que me llamó mucho la atención teniendo de cuenta de que estamos en el siglo XXI de que tengan prohibido formar sindicatos o hacer protestas. Sí, pasa lo mismo con la empresa Coca-Cola. Tampoco existe en ningún lugar del mundo un gremio que defienda a esos empleados. Es parte de las multinacionales. Bueno, exactamente este día, el 16 de octubre, ustedes tenían varias consignas que habían expresado en carteles. Contanos específicamente para que la gente sepa cuáles eran esas consignas que ustedes planteaban. Sí, por un lado, nuestro principal reclamo es que se deje de ver a los animales no humanos como objetos o como mercancías para satisfacer las necesidades del ser humano. Bueno, ese es el principal reclamo y bueno, me va a desperpetuar y es el representante explícito de la cría y reproducción de individuos sin dientes para luego asesinarlos o para luego tenerlos encerrados para extraerle la leche y demás cuestiones. ¿Qué tal? La gusto, vos te saluda. ¿Qué tal? Quedándome con lo anterior que decías, me parece también que es inevitable analizar la cuestión de los spots publicitarios que ofrece McDonald's, eso de fomentar constantemente al consumo y también el maltrato hacia los animales cuando muestran los campos, con los cultivos. ¿Qué análisis tenés al respecto? Sí, más que hay una cuestión que hay una diferencia entre lo que es maltrato y esta explotación. El maltrato implica que un trato bueno sería mejor, que es en contra de todo lo que estamos planteando nosotros. No hay un trato bueno hacia con los animales mientras los estés explotando. No importa si el lugar donde van a vivir sus vidas es un campo grande o los tienen hacinados, la explotación es explotación y lo que hay a través de la vida de un individuo sintiente sin darle la posibilidad de elegir es explotación. La policía engañosa en cuanto es a mostrar animales felices en granjas felices y después se lo venden en forma de hamburguesa cuando la realidad es muy distinta. Entonces, Mariela, para retomar, digamos, planteemos esta situación. Si un amigo se acerca y te dice, voy a McDonald's, ¿vos qué le plantearías, digamos, qué argumentos le plantearías para convencerlo de que no vaya? Convencer mi bien no es convencer a nadie, sino que se informen y a partir de ahí tomen las decisiones. En general, con todo el consumo alimenticio y otras cuestiones, hay una desinformación o es un engaño de todos lados. Si todos supiéramos qué implica el consumo de carne, el consumo de lácteos, nadie tomaría la decisión conscientemente de decir, bueno, si no me importa. Si vos vieras cómo tienen a las vacas, cómo anualmente son violadas para estar conectadas a máquinas, cómo alejan al ternero una vez nacido sin tener la posibilidad de consumir la leche de la propia madre para luego terminar en un matadero y eso se lo usan como carne de ternera y a vos te parece rico. Sin hacer esa asociación de lo que implica que la carne no existe, que es un animal muerto. Son dos cosas diferentes, pero todo el consumo se basa en manipular esa información, a que uno no se entere. Mariela, Francisco Colabita lo saluda. ¿Cuál es el tipo de alimentación que vos propones o que ustedes proponen? Bueno, alimentación estrictamente vegetariana, no lacto-vegetariana. No hay ningún alimento que no tenga los nutrientes, ningún alimento de origen vegetal que no pueda llegar a conseguir los nutrientes que se puede consumir a través de la carne o de los lácteos. No lo digo yo, lo dicen organizaciones de todo el mundo. De hecho, bueno, igualmente somos varios compañeros que somos veganos, que no consumimos ningún alimento de origen animal y no tenemos problemas de salud. Igualmente ser vegano, no consumir alimentos de origen animal, no implica tener una buena salud y no implica comer sano. Eso ya son cuestiones personales. ¿Desde qué edad usted es vegana? ¿Desde qué edad es usted vegana? ¿Lo pregunto por el tema del crecimiento, si no perjudican nada? No perjudican nada porque no son necesarios. Por ejemplo, si la leche fuera necesaria para el consumo humano, las mujeres estaríamos dando leche toda la vida, produciríamos leche toda la vida y no solo en el periodo cuando estamos amamantando. Por eso mismo, cuando el niño deja de tener las enzimas digestivas para digerir la lactosa, la madre deja de producir leche, es una cuestión natural. Lo que pasa es que está todo vendido de una manera que te dicen que si vos no tomás leche se te van a partir los huesos, cuando en la naturaleza ningún animal agarra un sachet de leche y sigue consumiendo solo los seres humanos a través de una publicidad. Hay un montón de cuestiones. En cuanto a la carne, es lo mismo. El ser humano no es propiamente carnívoro. Que puede terminar asimilando un montón de cosas de la carne por acostumbramiento, es una cosa, pero no somos carnívoros. Un león es carnívoro que puede comer un pedazo de carne completo con cartílagos, con huesos, con sangre y no le pasa nada. Si un ser humano trata de hacer eso, se moriría de indigestión porque no lo podemos digerir. Por eso lo tenemos que cocinar. No son los alimentos que fisiológicamente necesita el ser humano. Igual más allá de eso está la cuestión ética, que es lo principal que queremos destacar. Que no importa si es sano o no es sano, si es rico o no es rico. Sino que estamos explotando a individuos, al igual que nosotros, que tienen las mismas ganas de vivir que nosotros, que el mismo derecho a vivir en la naturaleza, pero nosotros por crearnos superiores del ser humano, con esa visión centrista que tiene del universo, que piensa que la naturaleza está en disposición de él, los animales están por la disposición de él, usamos y abusamos de ellos. No sé si se entiende. Sí, Mariela, ustedes están promoviendo un evento para el próximo sábado, donde van a estar enseñando a hacer productos veganos. veganos, contanos qué tipo de productos y también si querés invitar a la gente. Claro, dentro de la asamblea promovemos talleres de cocina vegetariana-vegana para un poco ayudar a las personas que quieran abrirse un poco de vitamino, porque también eso es una cuestión cultural muy fuerte, la alimentación, y es difícil, no hay muchas opciones, entonces, bueno, aprender entre dos a reeducarnos en cuanto a la alimentación. La asamblea organizamos talleres de cocina, nos podemos encontrar por el Facebook como Taller de Cocina Vegana La Plata, lo realizamos una o dos veces por mes. Bueno, tratamos de ponerle la cuestión nutritiva también como para no tener deficiencias, pero bueno, un poco la idea del taller y además con la plata que recaudamos, podemos financiar el resto de las actividades que estamos realizando. Bueno, buenísimo, Mariela, te agradecemos la comunicación y quedamos en otro próximo encuentro poder tocar el tema de los zoológicos, que también es otro tema que promueve la asamblea hacia el cierre de los zoológicos. Vale, buenísimo. Muchas gracias. Listo, hasta luego.